El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Dicen que al paso de la carreta se acomodan las calabazas, pero tal parece que este dicho no aplica en la política del Movimiento de Regeneración Nacional de Tamaulipas, porque pese a los logros obtenidos, apenas salen de un desencuentro cuando ya están inmersos en otro desacuerdo. El punto es que en cada ajuste, ya sea por candidaturas, oposiciones, los grupos de poder o morenistas que se sienten con peso real, terminan enfrentados y divididos. De hecho, la contienda del pasado 19 de febrero dio prueba del descontento de algunos operadores, y eso, como lo dijo el ahora senador José Ramón Gómez Leal, finalmente quedó reflejado en los números de votos obtenidos en los distritos. El caso es que los morenistas no terminan por entenderse, en llegar a los puntos de acuerdo, vaya a comprender que el pastel debe alcanzar para todos, pero con respeto y lealtad al que reparte, porque de otra manera terminarán siendo un poder sexenal. Claro que los agoreros del desastre, aquellos que traen nubes a donde hay sol, como diría el priista Manuel Cavazos Lerma, vislumbran una guerra campal para la elección concurrente del 2024. Aseguran que las corcholatas provocarán la conformación de grupos de apoyo, y al calor de la precontienda, porque no hay línea de su líder moral, pueden llegar al extremo de no lograr sumarse al candidato finalmente palomeado. Y por si fuera poco, vaticinan que la confrontación en la entidad por las candidaturas a las alcaldías, diputaciones locales, federales y las senadurías será tal, que si no se opera con pulcritud e inteligencia, Morena terminará muy segmentada, sin que eso signifique que los opositores vayan a recuperar espacios. La verdad es que la izquierda en nuestro país se ha distinguido siempre por las tribus que se conforman a su interior, y son ellos mismos los que finalmente acaban con los institutos políticos. Aunque en este caso, la verdad sea dicha, Morena ha logrado sobrevivir y crecer a la sombra y dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si algo es cierto, es que la elección presidencial del 2024 será del López Obradorismo, pero el futuro del morenismo dependerá de los operadores de las entidades. Los mexicanos ya aprendieron que las alternancias son la mejor estrategia para castigar a los malos gobiernos. Está usted informado. Está usted informado.